¡Ni diré! Y quería hacerte unas preguntas. ¿Cómo te sentís de haber ganado este iPhone XS Max? Me siento muy feliz y emocionado por haber sido el suertudo ganador de este iPhone. Te quería hacer otra pregunta. ¿Cómo fue que te enteraste de Tadmon? Pues yo necesitaba hacer una cotización para una reparación de mi teléfono. Y decidí buscar en Facebook a ver cuáles eran las tiendas que realizaban esa reparación. Y la primera que encontré fue Tadmon. ¡Excelente! Pues esperamos ahí que haya quedado nítido. Ahora bien, ¿qué vas a hacer con este teléfono? Cuéntame. Pues lo que tengo planeado es usarlo para mis clases en línea y también aprovechar la cámara que tiene para tomar fotos de los viajes que tengo planeado hacer. Un viajero frecuente. Aquí lo tenemos a Diego. ¡Excelente! ¿Puedes sacarlo entonces y mostrárselo? ¿Qué le dirías a todos los amigos que están aquí escuchando y viendo esto de que tal vez no se animan a participar porque piensan que tal vez no es cierto o algo así? ¿Tú qué dirías? Pues les diría que se animen a participar ya que la situación está cambiando y ahora más empresas se dedican a ganarse la confianza de los consumidores con estos concursos que sí son reales. Así que es un concurso 100% real. Aquí tienes en tus manos. Puedes enseñarlo un iPhone XS Max. ¡Súper nítido! Así que te deseo lo mejor. Felicitaciones y que lo disfrutes. ¡Nítido! 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 ¡Nín! Gracias por ver el video.